¿Pero qué estás haciendo? Deja de jugar y presta atención. ¿Tienes muchas preguntas? Te diré dónde puedes encontrar las respuestas. El DOCAT es un programa innovador que desarrolla una propuesta sobre cómo actuar y comportarse en el mundo de hoy, a partir del importante aporte de la doctrina social de la Iglesia. Con un lenguaje fácil de entender, DOCAT da orientaciones sobre temas de nuestro tiempo. Esta edición ha sido realizada en cooperación con jóvenes de todo el mundo, que han contribuido con la selección de textos e ilustraciones. Dentro del texto encontramos cuatro símbolos que nos ayudan a comprender mejor el contenido. Cita de la Sagrada Escritura. Enseñanzas del Papa. Cita que subraya el significado del texto. Explicación de algunos conceptos.